Los chalecos amarillos salieron nuevamente el sábado a protestar en las calles de Francia, aunque no lograron contrarrestar el lento declive de su movimiento contra las políticas del presidente Emmanuel Macron. La jornada del sábado fue la de más baja convocatoria desde que comenzaron las protestas en noviembre pasado. Se estima que unas 3.000 personas se manifestaron solo en París, mil menos que la semana anterior. Unas 28.000 lo hicieron en todo el país. La protesta volvió a terminar con algunos enfrentamientos con la policía en las calles de París. Sin un color político definido, ni amparados por sindicatos, los chalecos amarillos y sus protestas se convirtieron en la peor crisis social para Macron desde que llegó al poder en 2017. Convocadas contra el alza de los combustibles y pidiendo por un mayor poder adquisitivo, en noviembre pasado llegaron a congregar 282.000 personas en toda Francia. Y